Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. La semana pasada les presenté el caso Ángeles Roson, primera parte, y les comenté que esta semana íbamos a continuar con este caso, pero nos íbamos a enfocar en el juicio. Asimismo, la semana pasada les mencioné quién era la persona que habría sido imputada en este caso y que actualmente está cumpliendo una condena de cadena perpetua, el señor Jorge Manjeri. Cabe destacar que Manjeri no ha sido el único imputado en esta causa. El primo de la esposa de Manjeri fue condenado a cuatro años de cárcel por testimonio falso. Manjeri era el encargado del edificio donde vivía Ángeles Roson, una joven de 16 años. En primera instancia, él no fue acusado inmediatamente. La primera persona sospechosa fue el padrastro de Ángeles. Esta era la persona que realmente, en la que todo el mundo, fiscalía, prensa, ciudadanía entera, vertía las acusaciones. Nadie, nadie se imaginaba que Jorge Manjeri luego resultaría primeramente auto-incriminándose en el asesinato de Ángeles Roson. Jorge Manjeri fue llamado a declarar, a dar su testimonio, al igual que todas las personas del edificio, al igual que todos los familiares de Ángeles, porque de cierta manera la fiscalía quería culpar o tenía como principal sospechoso al padrastro Aopatowski, al padrastro de Ángeles Roson. Fue muy extraño porque Jorge Manjeri no se presentó a declarar cuando fue llamado. Se lo llamaba por teléfono, no contestaba. La madre de Ángeles, la señora Jimena, lo llamó varias veces, bueno, lo llamó exactamente dos veces y ninguna de las dos veces él contestó. Luego él dijo que, bueno, era porque su teléfono era muy viejito y que no recibía esas llamadas. Era extraño porque al ser una persona el encargado de un edificio, pues tendría que contestar el teléfono inmediatamente. La mamá de Ángeles, como les mencioné, lo llamó el día lunes dos veces tratando de buscar información, de pedir información de su hija que hasta ese momento estaba desaparecida. Bueno, Jorge Manjeri al parecer, o lo que se dice, lo que se dijo en el juicio, es que habría asesinado a Ángeles Roson. ¿Por qué? ¿Cuál habría sido su causa? ¿Cuál habría sido el móvil? Pues al parecer, éste querría abusar sexualmente de Ángeles. Ángeles puso resistencia, no se dejó y en el momento del forcejeo, él llegó a asfixiarla. Esto es lo que dice la fiscal, ¿ven? Que la interceptó antes de ingresar a su departamento. Su departamento está sobre la mano derecha, ¿ven? La puerta del departamento hay. Ah, allí en la intercepta hay una especie de forcejeo, ¿sí? Y hacia adentro, es decir, hacia el fondo, allí ven una escalera a la izquierda, donde esa va el primer piso. Pero hacia el fondo hay otra escalera que es la que baja, allí la ven ustedes, baja hacia el sol. Allí se habría, allí levantaron rastros, en uno de los escalones de esta escalera, de cabellos, como les decía. Muchos decían, ok, no podemos determinar, inclusive en el juicio, el juzgado no pudo determinar dónde exactamente se habría asesinado a Ángeles. Lo que sí se sabía, a ciencia cierta, es que habría sido en el edificio. ¿Por qué? Porque básicamente se ve un video de Ángeles llegando al edificio, no exactamente ingresando al edificio. Y esto se los menciono porque la defensa de Jorge Manjeri quiso tumbar este caso al alegar que no se ve que Ángeles entra al edificio. Pero eran apenas 12 pasos de la distancia que separaba la cámara de seguridad por donde se ve pasar a Ángeles, en donde ella hace un movimiento como que queriendo buscar las llaves del edificio. Entonces tendría intención de entrar a su casa, a su edificio. También se mencionaba que pudo haber sido secuestrada antes de llegar a 12 pasos de su casa, pero también fue tumbada esta posible circunstancia porque a esa hora y por la persona que estaba en la cámara de seguridad, otro encargado más que estaba arreglando algo justamente por donde pasa Ángeles y alza la mirada y ella lo ve, este señor no menciona en ningún momento que vino alguien y la secuestró. Tampoco dijo que la vio ingresar exactamente al edificio. Por eso, bajo todas estas declaraciones, se infiere que Ángeles entró al edificio. Para mí, este tema de aquí nadie lo toca. Los periodistas no lo hablan. Yo entiendo que es muy delicado porque no se puede de cierta manera acusar a alguien porque no existen las pruebas ni las evidencias. Pero, basada en los estudios que he hecho previamente de parejas, de personas, inclusive aquí en Canadá hay una pareja terrible, psicópatas, de esposos que asesinaban a jovencitas, a colegialas y era el esposo y la esposa. Básicamente los dos en colaboración hacían esto. Es un caso en el que estoy trabajando y que próximamente se los voy a traer aquí a Martes de Misterio también. Entonces, a mí me entró muchas dudas y sospechas, al igual que a la población. Yo sé que a más de uno les vino la pregunta de si la mujer tiene algo que ver, si la mujer está detrás de todo esto. Bueno, se hizo la investigación y se determinó, se la desvincula el caso a la señora Diana. No, básicamente no la pueden ubicar en la escena del crimen y ella tiene una coartada. Ella en varias ocasiones ha dicho que el esposo no tiene nada que ver, ella cree en su inocencia. Voy a poner por aquí, en estos momentos, una pequeña entrevista para que ustedes puedan escuchar hablar a la señora Diana. Diana, vos obviamente estás convencida de la inocencia de tu marido. Por supuesto. Ahora, ¿por qué no habla? ¿Por qué no cuenta su versión? ¿Por qué no? Ya contó su versión. No, no contó ninguna versión. ¿Cómo que no? ¿Al juez de cuando fue, cómo que no declaró lo que pasó? No aclaró nada. Yo te digo, la verdad no aclaró nada. Yo creo que algo pasó, él sabe que algo pasó, no sé qué, pero como que él está... Mi teoría es que él te tiene más miedo a vos que a la... No, pero no es un tema de miedo físico, él tiene miedo de que la verdad te destruya a vos, me parece, en serio te digo. Sí, lo respeto, su opinión, la sé, lo que siempre dice, pero no es así. No es así. No, para nada. Él está ajeno totalmente, no vio nada, absolutamente nada, al contrario. Él dice, ojalá hubiera visto aunque sea algo como para decir, porque yo, si ustedes escuchan a lo anterior que yo decía del principio, yo decía, si él vio algo, que lo contara, que él no tuviera miedo por mí. Yo me conmovía mucho eso cuando vos decía, y yo te notificaba lo que vos decía, lo que Diana dice, está preparado. Hay que seguir investigando. ¿Cómo? Hay que seguir investigando, hay que investigar más. ¿Pero vos crees que alguien está investigando algo? A menos que vos tengas investigadores secretos, nadie está investigando nada. Y por eso digo, hay que seguir, hay que investigar más. Si vos no has hipótesis, ¿qué van a investigar? ¿Cómo que no? Yo no necesito decir mi hipótesis para que el juez investigue. Yo creo que mucha gente le ha dicho... ¿Cuál fue el trabajo de la defensa? Fue básicamente pedir nulidad al caso. ¿Por qué? Por cómo se llevó el caso el día viernes, en donde se fue a interrogar a Jorge Manjeri, y que lo ingresaron resguardado, y que básicamente en ese momento había sido obligado a declarar o a autoincriminarse. Cuando conté el tema de la policía, el tema de los apretes del pueblo, la fiscal se... creo que se volvaba de mí. Hacía como chistes, me decía algo mal, y pasó algo mal, quería agregar algo mal, que me parecía que me estaba cargando. En algún momento me dijo que fue lo que me había pasado o con todo lo que me había pasado a mí ese día, que podía filmar una película, hacer un libro, y no recuerdo otro comentario de la fiscal o alguna pregunta, solo recuerdo eso, básicamente. Sagatira, la fiscal, quien me deja con este comisario. Yo en todo momento estuve sentado frente a este subcomisario o frente a un escritorio. Estuvo dos o tres horas conmigo dentro de la oficina sentado frente a mí, salía, y me besaban una o dos personas, me besaban más o menos que comisario, y estaba una o dos personas que se quedaban y salían y continuamente, me besaban que toda la mañana, no sé si dos horas, tres horas aproximadamente. en ese lapso que entraba y salía, básicamente, se sentaba enfrente de mí, me empezó a decir que mi esposa se había contradecido, que había dicho cosa totalmente oposta a lo que había dicho yo. Bueno, aquí pudimos escuchar, pudimos escuchar la voz de Jorge Manjeri declarándose inocente, básicamente. Dentro del juicio, la prensa no pudo estar, no pudo grabar el juicio entero, pero varios periodistas que estuvieron dentro del juicio, a pesar de que no pudieron sacar las cámaras para grabar, anotaron las principales preguntas que hizo la querella, o sea, los abogados que acusaban a Jorge Manjeri, y una de las preguntas, una de las partes más interesantes del juicio, fue cuando el abogado acusador le dice a Manjeri lo siguiente, le dice, señor Jorge Manjeri, levante sus manos, él las levanta, unas manos que muchas personas han dicho que son súper grandes, y que tranquilamente pudieron haber asfixiado, porque básicamente, Ángeles murió asfixiado, entonces alza las manos, y le dice, les dice el abogado, le pregunta a Jorge Manjeri, ¿alguna vez usted con esas manos ha ahorcado a alguien? Esta fue una de las preguntas más controversiales dentro del juicio, la respuesta de Jorge Manjeri fue un rotundo no, otra pregunta que le hizo la parte acusadora a Manjeri directamente fue, usted asesinó a Ángeles, la defensa se levantó y pidió que esta pregunta no fuera tomada en cuenta, porque estaba fuera de lugar, los jueces determinaron que era cierto, estuvo fuera de lugar, otra pregunta, que también le habría hecho el abogado acusador y llamó mucho la atención de todos los que presenciaron el juicio, fue, ¿usted sintió deseos sexuales hacia Rawson? Inmediatamente la cara de Jorge Manjeri cambió, se puso tenso y respondió no, nuevamente. Estas fueron las preguntas más relevantes y controversiales dentro del juicio hechas por el abogado acusador y la pregunta que a todos se nos figura es, ¿Jorge Manjeri actuó solo o ayudado con alguien más? Alguien más fue su cómplice. ¿De qué hablamos? De una pareja de psicópatas que trabajan juntos y que cumplen sus deseos sexuales básicamente juntos, como les mencioné anteriormente, las parejas estas asesinas. Sigamos, vamos a hablar un poco en estos momentos de los abogados, que siento que dentro del juicio los abogados tuvieron muchísimo que ver ¿en qué sentido? En el sentido de que, siento yo, supieron jugar con la prensa, supieron clavar esa espinita, esa semillita de la duda en la población para que las miradas hacia Jorge Manjeri se desviaran y que muchas personas hasta la actualidad crean que Manjeri es inocente y a pesar de que todas las pruebas lo acusan, pruebas circunstanciales, ustedes me dirán, pero la prueba de ADN, si la tumbamos la prueba de ADN, ¿qué queda? Quedan muchas cosas, muchas cosas que he ido leyendo, sospechosas, cosas que definitivamente dan a notar que este señor libre de pecado no está. Entonces, vamos en estos momentos a hablar de los abogados, quiero ponerles un pequeño, una pequeña entrevista de uno de los abogados, de Perry, específicamente de Perry. Vamos a escucharlo a la entrevista de Perry, básicamente él pasó por la mayoría de las cadenas de televisión hablando de este caso y vamos a poner uno de ellos. La que yo digo o la que mucha gente dice, porque es un caso que el todo el mundo opiquina, que la nena puede haber visto algo que no tenía que ver. A mí me parece que es determinante para saber a qué tipo de criminal nos enfrentamos poder determinar científicamente y claramente cuáles son las heridas en vida y cuáles son las lesiones después de la muerte. Podemos haber identificado la bestia que llevó a cabo esta faena criminal. Entonces, para mí eso es fundamental, para eso hoy tuvimos una reunión de peritos que duró más de tres horas por la mañana y yo decía, por favor, determinen cuáles son Pero vos conocés la otra verdad. No, yo conozco una controversia o irresponsable que se construyó en el ámbito de una investigación que es absolutamente... Voy a ponerle pausa en estos momentos a esa entrevista que podemos escuchar a Perry. Él fue, como ustedes lo pueden escuchar, el primer abogado, la primera defensa de Jorge Manjeri. Más adelante se cambió de defensa y les voy a contar un dato curioso y es el siguiente. Dentro del juicio de Jorge Manjeri, este habría... Bueno, no dijo específicamente que Pierri, dijo, mis abogados anteriores, pero todos sabemos quiénes eran los abogados anteriores de este señor. Dijo, me obligaron a contar la historia de los clavitos. Yo me quedé de los clavitos, me fui y averigüé la historia de los clavitos que más adelante también les voy a hablar. Básicamente, lo que trataba de decir Jorge Manjeri era que sus abogados le habían dicho, le habían sugerido que cambiara la historia de cuando él trató de ya no culpar a los policías porque él al principio estaba culpando a los policías de que le habrían propinado unas golpizas y luego los abogados le habían dicho, mejor no te metas con la policía, déjalos al lado, di que te caíste, di que estuviste con un accidente laboral y niega que lo que declaraste anteriormente no vale. Básicamente, así comenzaron muchas... como que borro lo que declaré antes, digo ahora una cosa nueva. Se sabe, se sabe que los abogados defensores tratan de ganar los juicios, de liberar a sus clientes. Yo respeto el trabajo de los abogados, tanto defensores como acusadores, los respeto. Que vayan dentro de una ética de la moral, pues eso es muy aparte, ¿no? Pero bueno, se respeta el trabajo profesional de cada persona. Básicamente, este... Jorge Manjeri dijo eso en el juicio, a lo que los abogados de Jorge Manjeri respondieron en una entrevista a sí mismo en el 2016. Se le hizo una entrevista a uno de los abogados, el que trabajó justo junto con Pierre, y este mencionaba que nunca le dijeron a Jorge Manjeri que mintiera, que esto aquí no era verdad básica. El 20 de noviembre del 2013, Manjeri dijo que, ok, los arañazos a qué se debían. Los arañazos que tenía aquí, ¿verdad? Que al principio él dijo que eran... que los policías lo habrían golpeado, luego dijo no, 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 no. Fue porque yo estaba pintando, me caí y unos clavitos, que habían ahí bastantes clavitos, me rasparon. Son declaraciones que la verdad cuando escucho son... me parecen verdaderamente increíbles. O sea, son tantas cosas que a ese pobre hombre le pasó el día lunes que el teléfono que tenía... estaba enfermo que estuvo aquí al hospital que el teléfono no le servía, que lo llamaban ahí le contestaba que se cayó, que pintó, que su esposa... O sea, demasiadas cosas que el carro... ¿por qué no anduvo en carro? Sino que se fue todo el tiempo en colectivo. Muy extraño, la verdad. Básicamente todas estas información que yo he visto y que he estudiado y que he estado en este caso por meses y me he empapado del caso en sí, del expediente, puedo decir que el juicio que se llevó a cabo fue un juicio completo, un juicio donde se presentaron muchísimos testigos y se escucharon todos los testimonios. Ok, ya para terminar con este caso porque se está haciendo de noche. ¿Qué es lo que yo les puedo decir? la verdad para mí el gran misterio de este caso lo que lo hace muy misterioso es que yo considero que en el caso de Ángeles Robson siempre va a haber una pregunta que a todos nos va a dejar en el aire y es ok, todos sabemos que Jorge Manjeri tuvo participación de este homicidio pero alguien más estuvo con él lo ayudó a deshacerse del cuerpo a cubrir todo todo bien porque si Ángeles no la encontraban en la basura no se la encontraba algo pasaba hasta el día de hoy la estarían buscando la habían dado como una persona desaparecida hubiera sido el crimen perfecto porque básicamente las evidencias dentro del edificio no había se limpió muy bien de una manera casi policial si me explico entonces este caso de aquí a mí me va a dejar siempre como una ventana al misterio de realmente que otras personas estarían involucradas en este caso si este caso no es realmente una cadena algo más grande bueno pero eso es lo que hasta ahora bueno lo que llegó a la justicia lo que las pruebas indican indicarían es que este señor lo hizo solo porque recordemos una cosa él no ha confesado entonces si él no confiesa realmente no podemos nunca aclarar el misterio lo que realmente pasó aquel día espero que este video les haya parecido informativo les voy a dejar toda la información que he conseguido de este caso las voy a dejar en la cajita de descripciones así ustedes pueden ver todas las entrevistas con más detalles por aquí les voy a dejar estos videos recomendados mi canal de blogs y mis redes sociales nos vemos en el siguiente martes de misterio recuerden la verdad siempre sale a la luz nos vemos en el siguiente martes de misterio chao y